Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Y lo estoy escuchando que están trabajando la parte técnica de la Asociación Corredores Turismo de Carretera en lo que va a ser el futuro, porque hay que pensar en tener motores que giren un poquitito más abajo, que sean más cuadrados, que se duren más, que tengan mayor duración, es importante eso. Yo siempre digo, ¿por qué no usan los V8? ¿Por qué no usan los V8? A ver si alguno de ustedes dos me puede decir por qué un motor V8 que es más resistente no se usa en esta categoría, en estos tiempos modernos. Se están escuchando ya que gente viajó a Estados Unidos, están trabajando, previendo para el futuro que ese sea un camino real, porque además los V8 tenés muchas cilindradas, bajás muchas vueltas y tenés mucha potencia. Cilindrada es potencia. Y creo que eso va a ser un gran camino que puede tomar o decidir la CTC. Creo que está muy avanzado eso, Ángel, porque ya ahora se comenta que también estaría por ir a Mazacanes. Y si ya va a Mazacanes es porque deben haber hecho una avanzada para ir a ver qué hay que vaya a definir el Mazacanes, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!